Este es el problema de llegar tarde que uno no encuentra cancha y eso es lo que me está pasando en este momento por no haber reservado Así que me jodí Voy a tener que esperar que alguien no se presente que sea un noise show Y entonces nos entregan una cancha a mí y a mi tenis fair Jack, un amigo americano, un neurocirujano Cosa curiosa Tengo una carrera de la puta madre Una carrera de la puta madre Pero lo que les quería comentar era De estos monstruos que enfrentamos en el día a día Y que nos paralizan en realidad Todos tenemos dos o tres monstruitos por ahí caminando Que te interrumpen el recurso de la vida normal Y a veces cuando uno tiene que tomar grandes decisiones Digo grandes decisiones O decisiones de tamaño, no sé, mediano si se quiere Pero decisiones que van a de alguna manera transformar tu vida Que van a marcar un nuevo derrotero en tu vida Generalmente estos monstruitos aparecen como verdaderos obstáculos Y estos obstáculos tienen la capacidad de destituirte Destituirte como sujeto, como ser humano Te van liquidando, te van diciendo Loco no se puede Loco no lo vas a lograr Loco todo está predispuesto para que fracases No tienes con qué No te da para esto, no te da para lo otro Fulano es mejor que tú Vengano es mejor que tú Sultano es mejor que tú Y no es así No es así A veces estos monstruitos son emocionales Son mentales Son monstruitos productos de nuestra De nuestra lucha con la vida Tiene que ver con nuestra insatisfacción con la vida Cuando la vida se convierte en una lucha En una pelea del día a día Donde no encuentras espacios de esparcimiento De relajamiento Cuando la mente no puede descansar Entonces se atribula Y cuando la mente se atribula Caes en un pozo muy profundo Negro, oscuro En el que no ves absolutamente nada Existen monstruitos emocionales Pero también existen los monstruitos Que son productos de eventos Que efectivamente han acontecido Cuando un evento ha acontecido Va a marcar un impacto en la persona Y esto va a desencadenar en comportamientos Que a veces uno quisiera de alguna manera Dejar de lado O hacerlos a un lado O olvidarlos O cosas por el estilo No es tan fácil No es tan fácil Los eventos físicos O que realmente acontecieron Pueden haber sido eventos emocionales Pero que realmente acontecieron Una muerte de un familiar Un accidente Un despido Un divorcio Un evento de adulterio Que liquida la vida de muchas personas Por cierto Un fracaso académico El tema de una enfermedad es diferente Una enfermedad letal es diferente Porque ya ese es un evento eterno Infinito Que te marca un destino En el que finalmente no sabes Que cosa es lo que te espera ¿Ok? Pero cuando estos eventos son físicos Son acontecimientos que efectivamente Han sucedido Tienen un impacto de mayor fuerza ¿Ok? Tienen un impacto Un impacto que finalmente te puede terminar Desarticulando ¿Ok? Y cuando un evento te desarticula Quedas a expensas De no poder Concretar tus objetivos ¿Ok? Yo siempre les digo Que yo la peleo Como todos ustedes Yo tengo ciertos privilegios Es cierto ¿Ok? Crecí además con ciertos privilegios También es cierto Nunca se los he ocultado ¿Ok? Soy jodido al hablar Digo cosas muy duras Tengo mucho odio en el corazón Ustedes lo han visto Pero Encontré ciertos Ciertos espacios de entendimiento Que me han permitido Llegar a una conclusión Casi filosófica O en pocas palabras filosófica Donde yo encontré la felicidad En un six pack Y en la lectura de la Biblia Cosa curiosa Ahora que estuve en Lima Llevé mi Biblia Para que me la empasten Yo decía tapizada Papá ¿Cómo se dice? Papá ¿Cómo se dice? Empastar Me decía empastar Empastar quiere decir Que a mi Biblia Le van a colocar la carátula La contratapa ¿Ok? Y entonces la voy a poder leer Este con Con mayor comodidad ¿Ok? Ahora bien Estos eventos Se pueden Este Liquidar Pueden Este Bloquearte completamente Y pueden Determinar que no Que no Que no tires para adelante ¿Ok? Y cuando uno no tira para adelante Quiere decir que habrías llegado ¿Ok? A una pared Que no te permite Continuar Ahora bien Esta vida es jodida Yo lo sé Es jodida para todos ¿Ok? Es jodida para todos Por ahí Algunos Como ya lo dije La hemos sacado Un poquito más barata Yo por ahí La saqué barata Producto de algunas decisiones Que tomé ¿Ok? Decisiones que tomé Y ciertos privilegios Que alguna vez he tenido ¿Ok? Pero yo me he hecho En pocas palabras Me he hecho solo Mis padres me pagaron Una gran educación Lo más exclusivo De De Sudamérica Por lo menos Este Pero eso no te determina La facultad no te determina La facultad no te determina Lo que te determina Son las decisiones Que tomes más adelante Y decisiones que además Pongas en práctica ¿Ok? Cuando yo les digo Que yo no soy una persona De hacer planes O cosas por el estilo Es porque yo siempre Pienso en ejecutar Para mí la ejecución Es algo trascendental Por eso a mí me dicen Y Miguel ¿Cuál va a ser tu plan de gobierno? ¿Qué plan de gobierno? Loco Si lo tengo todo visualizado ¿Plan de gobierno de qué? Lo tengo todo visualizado Claro Efectivamente Hay que presentar Un plan de gobierno Porque hay que respetar Los criterios Del jurado nacional de elecciones De la OMP Del Congreso peruano De todas las instituciones Que representan A la República Constitucional E Imperial del Perú Por supuesto ¿No? Al Reino del Perú En este caso Entonces Este Yo tengo todo eso en cuenta ¿Ok? Hay tiempo todavía Quedan cuatro años y medio Para El 2026 Es una decisión tomada Este Voy a ser candidato Este Y la voy a pelear La voy a pelear No sé quiénes estarán Frente a mí O contra quiénes Estaré Yo al frente ¿Ok? Se van a repetir Algunos candidatos Con toda seguridad La chinita va a estar Con toda seguridad Se los puedo asegurar Se los voy adelantando La chinita va a estar Con toda seguridad Va a estar López Aliaga Una persona que tiene que ver Mucho con mis criterios Hay un Hay algunas Este Diferencias Este Pero no son muchas En realidad López Aliaga Y yo somos muy parecidos Este Pero claro Yo soy monárquico republicano Es un criterio que Jamás se le pasaría por la cabeza A López Aliaga Eso queda claro Anyway Pero me parece un buen candidato Me parece un excelente candidato Porque entiende De lo que es management Son cosas que nosotros entendemos Yo entiendo mucho De lo que es management Es lo mío Es lo que me ha dado La vida que tengo Este Heredada Regalada Prestada Este Ganada en una piñata Soñada Visualizada Estrangulada Vivenciada Usurpada O una vida fungida No importa Es la vida que me tocó Y en esa vida que me tocó Pretendo Buscar la Casa de Pizarro Voy a buscar la Casa de Pizarro Con muchas Con muchas Con muchas oportunidades Y opciones de ganarla Ok Ojo Yo la tengo bien clara Yo conozco mi capacidad académica Intelectual Yo estoy por encima De muchos De estos candidatos Que se acaban de presentar Muchos son los impresentables Ustedes los han visto Es una cosa que realmente Es para llorar O sea Yo los veo y digo Dios mío ¿Cómo es posible? Eso es lo que tenemos Y eso fue lo que casualmente A mí me animó Muchos técnicos Muchos técnicos No, loco Hay que ser un estadista Que tenga una visión de país En este caso Una visión de nación Pero más aún Una visión de reino Más que un reino Un imperio Pero más que un imperio Una civilización ¿Ok? El mar de grau presente El mar de grau presente Arriba siempre arriba José Quiñones Esas son cosas importantes Para mí Para mi familia Por supuesto Cosas que me inculcaron A mí desde niño Mis viejos Mi padre Mi madre Desde niño Yo crecí con las historias De José Quiñones Mi viejo estudió Se metió a la biblioteca A estudiar toda la vida De Quiñones Loco Completamente loco Lo que se hereda No se bruta Pero esos monstruitos Siempre están presentes Siempre están presentes Si están presentes En tu vida En la vida De la gente De la gente que tú conoces En mi vida En la vida De la gente que yo conozco Son monstruitos Difíciles De evitar ¿Ok? Muy difíciles De evitar Muy difíciles De evitar Son monstruitos Que en todo momento Están apareciendo Acá no tengo luz Loco Tengo el peor De los celulares Me robaron Me robaron mi celular Y me compré El más barato Ese es mi problema Hago muchas inversiones En libros Pero invierto muy mal En este tema De la tecnología Tendría que tener Un celular Respetable Miren lo que es Este aparato Es lo más barato Que pueda haber De Samsung Lo que pasa es que El mío me lo robaron ¿Cómo estás? Hey Jack ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No tenemos un car No tenemos que esperar Si alguien no está No tenemos que esperar Ok Ya, ya, ya Y luego Yo Yo Hacía 12 a 13 horas Déjame Cut esto ¿Qué estás haciendo? Estaba Estaba filmando Un video Para mi canal YouTube Sí 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 Estoy muy divertido Déjame Déjame Cut esto Ya regresé con otro video Chao, chao Yo soy amigo De Flamingo Park De Flamingo Park